El pasado 6 de abril, Adamari López se despidió de la que fue su casa por más de 10 años. La puertorriqueña dejó claro que su salida fue una decisión tomada en conjunto con la televisora. A casi un mes de esta situación, se ha dado a conocer una nueva noticia, en la que se asegura que la presentadora firma contrato para protagonizar una nueva telenovela, tras ser despedida de Telemundo. En algún momento de su carrera artística, Adamari López dejó claro que le gustaría retomar su faceta como actriz, pues esta profesión fue la que le permitió hacerse muy reconocida en la televisión de habla hispana. Ahora, tras ser despedida de Telemundo, han surgido varios rumores respecto a su futuro, en donde se ha dicho que le han ofrecido algunos proyectos, entre estos ciertas producciones. Ha sido Javier Ceriani de Chisme no Like, quien reveló en la más reciente transmisión de este programa que supuestamente Adamari López llevó a cabo la firma de un contrato, en el que le ofrecieron la oportunidad de protagonizar una nueva telenovela de Univision. Esta oferta llegaría unas semanas después de que la presentadora se despidiera de hoy día. Actualmente, Adamari está disfrutando de su tiempo libre al lado de su pequeña laia. De acuerdo con la información compartida por Ceriani, Univision se mostró muy interesado en Adamari López, que le ofrecieron este contrato para incorporarse a un proyecto, el cual será una nueva telenovela. Te tengo que anunciar que es un 120%, que ya le entregaron un guión para una novela. Se dice que esta producción está programada para salir al aire en el mes de octubre. Sin embargo, hasta el momento, Adamari López no se ha pronunciado al respecto de esta información y desde que fue despedida de Telemundo, ha mantenido sus proyectos futuros muy en privado. En redes sociales solo se limita a compartir fotos en familia o de su proyecto, o de su proyecto de ejercicio con YouFeedHim. Habría que esperar para saber si realmente ya se llevó a cabo la firma de este contrato para la nueva telenovela de Univision con Nicanor Díaz.